Bueno, la intención de esta reunión es presentar los avances que hemos logrado en el plan de corto plazo. Nosotros nos propusimos, el día de la presentación, en la rueda de prensa que nosotros hicimos el 7 de mayo para presentar lo que iba a ser este plan, leímos que teníamos cuatro grandes objetivos. Incorporar mil megavatios de generación al CEN, producto de terminación de nuevas máquinas y mantenimiento mayor de algunas máquinas. Disminución de mil megavatios de la demanda nacional, disminución de las interrupciones en un 50% y cambio en el modelo arrancar la consulta que nos lleva a la transformación de la empresa. Para convertirla en una empresa eficiente, que sea capaz de generar por lo menos los recursos para su gasto operativo. En el tema de generación, ya a esta fecha hemos superado la meta. Teníamos previsto incorporar mil megavatios, ya hemos incorporado mil setenta megavatios. Es decir, que ya tenemos un 107% de cumplimiento de meta. La próxima. Ahí pueden ver las principales plantas que se han ido incorporando. La planta número, la unidad 2 de José Facamejo en Falcón con 150 megavatios. La unidad 1 de la cabrera con 150 megavatios. Este es un proyecto de PDVSA a quien le agradecemos y sobre todo a sus trabajadores el haber logrado esta meta. La planta número 5 de Termozulia con 150 megavatios, que es un proyecto que acometió en su totalidad los trabajadores de Corpuelet. Y es una nueva forma de gestión que vamos a llevar nosotros para nuestro proyecto. La unidad número 1 de Alfredo Salazar en Anzuategui con 60 megavatios. La unidad número 6 de Guanta, también en Anzuategui con 60 megavatios. La unidad 6 de Luisa Cácer Arimendi de Nueva Esparta con 20 megavatios. La planta Huaycaipuro en el Zulia con 30 megavatios. Y la planta número 7 de Táchira con 20 megavatios. En esta semana que culminó, agregamos la unidad 10 de Guri con 360 megavatios. Estas plantas más los 32 megavatios que hemos sumado en generación distribuida nos dan este gran total de 1.070. Ahora, lo importante de esto es que esto no se queda aquí, ¿no? Este viernes, es decir, mañana, vamos a estar en el Vigía, dando arranque a la planta número 1 del complejo Luis Zambrano. La próxima, el próximo ciclo combinado de termoeléctrico nuestro, con un aporte nominal de 180 megavatios. Y en el mes de agosto, de acuerdo a lo que nos dice nuestro plan de ejecución, debemos estar prendiendo la turbina número 2 del complejo Fabricio Ojeda, conocido como La Vueltosa, que es un proyecto que arrancó en el año 80 y que ha tenido, como ustedes pueden haber visto, bastantes problemas. Bueno, sin embargo, hemos logrado recuperar y saldar varios problemas que tienen que ver con ese tema de tiempo y esperamos que en agosto estemos sumando la unidad número 2, que sumará 257 megavatios. Y en el mes de noviembre, la unidad 3, que ya hace tres semanas bajamos el rotor, que debe estar sumando 257 megavatios adicionales. Es decir, que en este tema de generación seguimos avanzando de una manera bien significativa. En el tema de la demanda, hemos reducido contra la proyección de demanda este año 430 megavatios. La meta es mil megavatios. Bueno, es el campo más difícil para nosotros porque no depende directamente de nosotros, depende de los usuarios. Depende de los grandes usuarios, depende de los venezolanos. Por ello, la campaña Soy Consciente, Consumo Eficiente, que pretende que entendamos que la generar energía eléctrica cuesta. Y que el hecho de que Venezuela tenga la tarifa más barata del mundo hoy no significa que no tenga un costo. Lo que significa es que el subsidio que da el Estado al servicio eléctrico es mucho mayor que en otros países del mundo. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es un uso eficiente de ella para lograr que otros venezolanos que no tienen la calidad de vida, que tenemos lo que hemos alcanzado estos niveles de consumo, también lo tengan. Y sobre todo para liberar suficiente energía para todo el desarrollo del plan industrial y el plan de desarrollo de la nación, que nos va a permitir ser más productivos y más eficientes. En ese marco hemos instalado más de 7.200.000 bombillos residenciales y unos 300.000 bombillos de alumbrado público. Disminución de interrupciones, como pueden ver en la lámina, en el año 2012, si comparamos el número de interrupciones de la primera semana de mayo, es decir, la semana del 7 al 14 de mayo, la segunda semana de mayo, hubo 3.022 interrupciones en esa semana. La semana del 2 de julio al 8 de julio hubo 2.291, es decir, el año pasado hubo una reducción de 24% en las interrupciones entre las dos fechas. En este año 2013, cuando nosotros arrancamos el plan, en esa semana hubo 3.837 interrupciones. Para esta semana, del 2 de julio al 8 de julio, la redujimos a 2.039 interrupciones. Eso significa 46,85%, es decir, un 47% de reducciones. Nuestra meta del plan a corto plazo, que se vence la segunda semana de agosto, es llegar a 50% y estamos seguros que lo vamos a hacer. Ahora, esta reducción, ¿cómo la hemos logrado? Uno, ya hemos ejecutado el 90% de mantenimiento a las subestaciones de transmisión que estaban previstas en el plan a corto plazo.